Este viernes día 12 se celebrará Alicios Festival Pop 2014 en la Plaza del Cristo de la Laguna. La presentación se celebró en la Casa de los Capitanes de la Laguna. María Díaz, concejal de Juventud y Drogodependencias, dio la bienvenida. Una oportunidad para las diferentes bandas canarias, bandas con talento, que tienen un expositor importante ese día para mostrar su música, para mostrar su trabajo. Y hasta ahora la verdad es que han salido muchos grupos de este festival que ya tienen una carrera por delante y es una oportunidad única para que ellos puedan empezar a despuntar en este mundo de la música. El Gobierno de Canarias apoya a Marcha FM un año más en Alicio Festival Pop. Serac Gutiérrez es el Director General de Cultura del Gobierno de Canarias. Es el séptimo año, tras siete años han pasado ya unas cuantas bandas, solo este año se han presentado 30 bandas a este concurso. Y entonces a nosotros lo que más nos interesa destacar es la capacidad de posibilitar a nuevos talentos creativos en esta época tan difícil en la que estamos viviendo, la posibilidad de darse a conocer y de actuar en un escenario profesional. Es muy complicado para los grupos musicales acceder a la posibilidad de estar en un escenario profesional con un técnico de sonido profesional, con un equipo de música profesional, con un público profesional que también hace falta un buen público profesional que sabe de lo que hay. Es muy difícil, ahí es donde más pueden rendir, donde más pueden sacar lo que llevan dentro y el trabajo que tiene detrás. Son ya siete años con Galicios Festival Pop y con la coordinación de Marcha FM. Juan Lima, Director de Marcha FM. Son siete años, la verdad que se ha hecho un trabajo que de parte de todo el talento y todas las personas que han apostado por él, creemos que lo que se ha sembrado como bien se ha visto un resultado potente. La Plaza del Cristo tiene una asistencia de 6.000 a 10.000 personas en cada una de las penúltima y última edición del año pasado y desde la organización, desde Marcha FM estamos muy contentos. Pensamos en promover y continuar en este inicio de temporada con más apoyo al talento. Este viernes día 12 en la Plaza del Cristo a partir de las 9 de la noche, Alicios Festival Pop 2014. Entrada gratuita.